¿Ahora vemos corazones? No sabemos. Nos vamos a poner en pierna, nos vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 9. Considero que este mensaje es un propósito muy exhortativo. Se llama, demuestra tu vida arrepentida. Demuestra tu vida arrepentida. Ahora, capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, versículos del 7 al 9. Demuestra tu vida arrepentida. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todos juntos, la palabra del Señor. Demuestra tu vida arrepentida. Capítulo 3, versículos del 7 al 9. Todos juntos, por favor, leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos, Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que puedas bendecir tu palabra. Espíritu Santo, gobierna este tiempo, la mente, el corazón de este inútil predicador. Pero también de todos los hermanos que vienen con buena intención de escuchar tu palabra. Señor, quita todo prejuicio que tu palabra pueda ser viva y eficaz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Podemos sentarnos, iglesia? Demuestra tu vida arrepentida. Así se llama el sermón. Demuestra, diga demuestra. Demuéstramelo. ¿Verdad? Yo no sé cuántos hemos dicho más de alguna vez a alguien. Demóstrámelo, pues. Si me ama, demuéstremelo, deme papeles. ¿Me entiende? ¿Verdad? Demuéstramelo, demuéstramelo esas tus palabras ahora. Quiero creerte, no por lo que dices, sino por lo que haces. Este mensaje tiene como propósito el que puedas, con la ayuda de Dios, diga ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, lograr mejores cambios en tu vida. Tú y yo no podemos solos, pero sí podemos con el poder de Dios. Amén. Que podamos lograr mejores cambios con la ayuda de Dios, fíjese. Para beneficio personal y sobre todo con el objetivo de buscar agradar a Dios. Los cambios que tú vas a hacer, más allá de poder agradar a tu persona, más allá de agradar a tu pareja, es lograr agradar a Dios. ¿Sí? Agradar a Dios. Cuando usted agrada a Dios, va a agradar a los demás que están a su alrededor. Por eso es bien importante que esta mañana usted pueda aprender, con la ayuda de Dios, lograr mejores cambios. Ahora, Juan predicaba la necesidad, diga necesidad, del arrepentimiento. Fíjese, Juan predicaba, era un, este, ¿cómo se llama? Una persona que fue profetizado que iba a preparar el camino del Señor. Y el mensaje de él era el de arrepentimiento, que cambiaran su vida, su manera vana de estar viviendo. Juan, su mensaje era del arrepentimiento. Fíjese que nosotros tenemos, la mayoría quizás acá, tenemos la versión, en nuestra Biblia, la nueva versión, Reina Valera, 1960. Entonces, uno de predicador, muchas veces, para poder captar muchas ideas, uno tiene que tener varias, ¿cómo se llama? Ediciones, ¿verdad? Muchas traducciones. Y hay una bonita, a mí me encanta, que es la nueva versión internacional. Y dice, en el versículo 7, fíjese, muchos acudían a Juan para que lo bautizara. Dice, y le dice, camada de víboras. Les advirtió, ¿quién les dijo que podán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y por eso es que el mensaje se llama, demuestra tu vida arrepentida. Juan anunciaba que venía un juicio irreversible. Mire, acompáñenme en el versículo 9, y también el H está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿será que dice? Se corta y se echa en el febo. Hay cosas que usted sabe que cuando ya no sirven, hay que botarlas. ¿Amén? ¿No le ha pasado eso? ¿A cuánto le ha dicho? Ya bota eso, hombre. Ya estoy hasta aquí, mirá, ni sirve. Bótalo. Y usted todavía está con la esperanza de poderlo reparar. Su marido ya no se repara, hermana. ¿Ok? ¿Sí? Vive Dios igual. Cuando usted toma la decisión cada cierto tiempo y dice, bueno, yo voy a hacer limpieza general en mi casa. Y toma decisiones y dice, bueno, esto ya no sirve. Ya no lo pude mandar a reparar, entonces. Pero da un cierto tiempo. Igual Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, ese tiempo es en la voluntad y soberanía de Él. Entonces, Él sabe los tiempos cuando usted, por ejemplo, va a llegar un momento donde dice, bueno, ¿no quieres cambiar? Lo único que voy a hacer es que te voy a tomar de acá de la tierra. Sencillo. Dios no se complica. Entonces, fíjese que Juan, entonces, su mensaje, ¿verdad? Cuando él se ponía a anunciar, cuando desarrollaba una predicación, decía él, ustedes los que me están escuchando, ustedes los que han venido a poder contemplar a todas esas personas que se están bautizando, es necesario que en tu vida exista el arrepentimiento. Diga arrepentimiento. Igual en usted. Es necesario. Usted que se congregó esta mañana, usted que vino y tuvo la buena disposición de esforzarse por estar acá en la casa de Dios, usted necesita en alguna área de su vida buscar el arrepentimiento. Dígame. Ahora, ¿por qué? Juan anunciaba que venía un juicio irreversible. Y lo mismo estamos diciendo de que el Señor fue traspuesto y empezó a dar un panorama de todo lo que iba a venir a acontecer acá en la tierra después de su partida. Muchos predicadores, muchos evangelizadores, muchos estamos pregonando y diciendo que no va a haber un diluvio de agua. ¿Sabe qué? Viene un diluvio de fuego. Arrepiéntase. Cambie su vida. Conviértase al Señor. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Reconózcale, hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Arrepiéntase. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Porque más allá vamos a ir avanzando con eso. Pero empezamos a decir nosotros, mire, los días se están poniendo peores. ¿Sí? ¿Cuándo dicen amén? Los días se están poniendo difíciles. Los tiempos de hoy, en el siglo XXI, no son los de los años 40. Todo está contaminado. ¿Sí? Fíjese, este, ya la mayoría de nosotros no comemos cosas orgánicas. Amén. La mayoría de nosotros compramos lo más barato. Dígame, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Todo ese tipo de fruta, de pollo, de carne que comemos, ya viene adulterado. ¿Sí? Ya, bueno, porque hay unos que dicen, es que me estoy engorrando porque muchas hormonas, mucho come, hermano, que es diferente. Pero, pero venimos y, según los estudios, la mayoría de personas que comen, que no comen comida orgánica, el 95% tiene la tendencia a adquirir cáncer. Pero, imagínese, yo, pues, ni hago números, usted. ¿Sabe qué hago? Orar más. ¿Me entiende? Y comerán cosas mortíferas y no le harán daño. Porque yo me pongo, usted, este, y no me va a alcanzar el sueldo. Voy al súper, una lechuga, 50 centavos, una orgánica, 7 dólares. ¿Y de dónde, brother? ¿Me entiende? ¿La leche? ¿3 en cuenta esta y 18 la otra? ¿Y de dónde, hermano? Entonces, llegamos y vienen juicios a la tierra. El mundo está cambiando. ¿Sí? Mire, si en la historia de la humanidad han habido atrocidades, esto se va a poner peor. Y va a haber un momento, no sabemos cuándo, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a desaparecer los que hemos creído en Cristo como nuestro salvador personal. ¡Nos vamos a desaparecer! Y de repente la gente, ¡Ey, y los cristianos aquí! Ya no vamos a estar. Y va a venir juicio, diga juicios, acá a la tierra. Entonces, por eso nosotros predicamos, anunciamos, cuando tenemos toda oportunidad, mire, reciba a Cristo como su salvador personal. Mire, arrepienta, hombre. Ahora, ¿arrepentimiento de qué? De los pecados. Porque ahí vamos a ir llegando. Vamos a aprender algo sobre el arrepentimiento. Fíjese que el arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metanoia. Metanoia, del griego, que significa, el arrepentimiento es una conversión, un cambio de pensar y de actitud. Fíjese, el arrepentimiento es un cambio de pensar. Usted jamás va a poder venir al evangelio o recibirlo si usted no deja de creer o dejar un montón de cosas erradas que le han enseñado. Sí, o sea, un montón de cosas que no es que sean malas, no le sirven en su fe. No le van a funcionar, no le van a funcionar, ¿me entienden? Como por ejemplo, agarre una cruz y ya ver que se van a ir los demonios. No. Miren, agarre una cruz, ponga detrás una cruz y ya ver que se va a ir la suegra. Menos, más años va a estar ahí con usted. Son cositas que a veces no son malas, pero no le sirven. No son malas, pero no le van a funcionar en su fe. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de pensamiento y de actitud. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ya tiene que usted pensar mejor las cosas. Analizar a quiénes se está llevando de encuentro, a quiénes se está dañando. Y poder decir, no, la verdad es que yo quiero que mi vida tome otro giro. Yo quiero que mi vida mejore, yo quiero que mi vida cambie. Ya no quiero seguir dañando más a mi papá, ya no quiero seguir dañando más a mi mamá, ya no quiero defraudar más a mis hijos. Quiero ser un buen ejemplo para ellos. Yo quiero que mi vida mejore. Si a mí no me dieron buenos ejemplos mis padres, pues yo me he propuesto hacer lo contrario. Que mis hijos se sientan orgullosos de mí. No que digan que tengo dinero, que si no, que soy un hijo de Dios, que por sobre todas las cosas, siempre busqué de la presencia de Dios en mi vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Ver esa actitud de esas mujeres valientes, donde no importó el precio, donde no importó su tristeza, su pobreza, su negación, siempre estuvieron de rodillas delante de Dios. Esas mujeres valientes. Sí, pero el arrepentimiento es un cambio de pensar, un cambio de actitud. Eso es el arrepentimiento. Cambie ya su manera de pensar, cambie su manera, sus actitudes, hombre. Hay unos que por eso no le está funcionando nada en usted. Perdóneme, ojalá me entiende este hebreo. Usted es muy trompudo, hombre. Usted por todo se enoja. Viejita cascarrabia. Por todo se enoja. ¿Cuántas esposas tienen como pareja un gorila? Por todo se enoja. Por todo se... O sea, cambie su actitud, hombre. ¿Quién quiere pasar con una persona que solo vive amargada? Ese no es ambiente. ¿Qué tiene que cambiar usted? Su actitud. Tiene que sonreír más y enojarse menos. Tiene que sonreír más y enojarse menos. Ahora, el ministerio de Juan, el signo testimonial del arrepentimiento era el bautismo por inmersión. Recuerde que las personas que escuchaban el mensaje decían, por ejemplo, yo soy un alcohólico. De repente, Juan decía, miren, ya viene en juicio y se hizo la tierra. Y ya viene Cristo, ya viene Cristo. Para el pueblo de Israel, a lo suyo vino. Entonces, él se bautizaba dejando su manera, proponiéndose dejar esa manera vana de vivir y creyendo que el Mesías le iba a salvar de esa ira venidera. Ese es el bautismo. Ese es el bautismo. Entonces, fíjese, el arrepentimiento, dijimos que es una conversión, un cambio de pensar y de actitud. Ahora, el propósito del arrepentimiento. ¿Qué logra usted con el arrepentimiento? ¿Qué logra usted con el arrepentimiento? Logra el perdón de los pecados. Logra perdón, del griego aphesis, la cancelación. Diga cancelación. Cuando usted se arrepiente, lo que usted logra con Dios, diga con Dios, es el perdón. Levante la mano. ¿Quién no le ha fallado a Dios aquí? ¿Sí? Puede hablar en lengua si quiere. Todos en algún momento le hemos fallado a Dios. Y sabe que Dios no hace diferencia de pecados. ¿Amén? Por ejemplo, usted se roba un centavo. Usted hace... Pero usted se roba 300 dólares. ¡Qué mañoso ese! Se roba un centavo, un mañosito. ¿Cuál? Eso a nuestros ojos. Delante de Dios, los dos, tienen la misma condena. Los dos siguen siendo mañosos. Delante de Dios. ¿Vean que está la par suya? Dígale, delante de Dios. ¿Ok? ¿Sí? Entonces viene, cuando usted se arrepiente, viene el Señor y le perdona esa ofensa. Y ya no se acuerda más. Con honor a la verdad. Aquí muchos. ¿Qué dice la Biblia? Que lo más vil ha escogido el Señor. Lo más necio. Lo menospreciado. Entonces, todas las cosas que usted ha hecho anteriormente, más de ofender a su familia, a la sociedad, ha ofendido a Dios. Lo que usted ha hecho entonces, el arrepentimiento, fíjese bien, persigue el perdón, a feces, la cancelación, y liberación de los pecados. ¿Sí? La liberación de los pecados. Ahora, la idea de arrepentimiento es una conversión a Dios. Número uno, fíjese que cuando usted se arrepiente, lo primero que, que hace Dios es, que le quebranta su corazón. Y usted dice, esto que yo he hecho, está incorrecto. Y cuando usted no es cristiano, dice, la conciencia. Pero cuando ya es cristiano, es el redarguir, del Espíritu Santo. Y usted, ya no se siente bien. Porque cuando, usted se hace cristiano, ¿qué le dice la gente ignorante? Diga ignorante. Ya te prohibieron bailar, vea. Ese pastor flaco, te está influyendo mucho. Como él es todo tieso para bailar, no quiere que vos también te movas todo el cuchumbo. Y yo, yo no le he dicho nada. ¿Sabes que yo, nosotros respetamos la vida privada de cada quien? Yo no lo ando así. Imagínese si yo lo anduviera así en donde usted anda. ¿De qué no me diera cuenta, sin vergüenza? Mire mejor, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Me entiendes? mejor, mejor me quedo ahí. Pero, vemos entonces que cuando usted se arrepiente, hay un quebrantamiento de pecados. Usted se siente mal el hacerlo. Usted no, no le siente placer al pecado. Se siente mal. Y dice usted, ay, no sé, pero yo me siento mal. Ahí va el redarguir del Espíritu Santo. y viene usted y termina, ¿sabe qué haciendo? Antes de pedir disculpas al familiar o a alguien o a su esposa, su esposo, sus hijos, le pide perdón a Dios. al primero Señor que he fallado ha sido a ti. Ese es el arrepentimiento. Sí, ese es el arrepentimiento. Ahora, el estilo de predicar, el queruso de Juan el Bautista era como el de Isaías y el propio Elías a quien Juan encarna proféticamente. El estilo de predicar de Juan el Bautista era el estilo de Isaías y de Elías. Denunciaban el pecado a costa de sus propias vidas. ¿Cuántas personas, cuántos predicadores, cuántos religiosos les han quitado la vida por decir la verdad? ¿Martin Luther King? ¿Lo mataron porque caía bien, hermano? Porque decía la verdad. Nosotros en nuestro país tenemos un religioso llamado Oscar Alnulfo Romero. ¿Por qué lo mataron? Por decir la verdad. Y así en cada uno de nuestros países hay gente que no les ha gustado escuchar la verdad y los han pagado con sus propias vidas. Así era Juan el Bautista. Imagínense cuando llegaba la gente y al nomás verlos ¡Hipócrita! ¿Usted que quedaba convidado para volver a ir usted ¿Qué pasaría si yo lo recibiera si entrando por la puerta? ¡Bienvenido hipócrita! ¿Ya no viene? Con que hay con que hay unos hermanitos porque ¡Ay no! Fíjense que no puede tener ni que... ¡Pues me voy de esta iglesia! Por una cosita Juan el Bautista confrontaba el pecado de una manera fuerte fíjese le decía a Herodes ¡Esa mujer no es tu esposa sinvergüenza adultero! ¿Y sabe que por eso lo mandaron a matar? Un mensaje claro y directo la gente directa por lo general cae mal Dígale que está la pasilla tú caes bien dígale por favor El directo cae mal ¿Sí? Porque dicen las verdades Así era Juan Ahora las personas se bautizaban creyendo y aceptando la inminente venida de Cristo Una de las cosas que usted no debe de ver con frialdad es que Cristo está a las puertas No es para meterle miedo es para meterle alegría alegría Pero Cristo está a las puertas y esa alegría nos lleva a mejorar nuestras vidas Dígale que está la pasilla El otro mes te casas sinvergüenza dígale Por la iglesia Dígale el otro porque tiene marido y que solo es de 15 y de 31 La otra semana te vas a vivir con él dígale por favor Dígame Ni uno Sí La venida de Cristo Demuestra 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 tu vida arrepentida Dije Demuestra No lo digas Demuéstralo No lo digas ¿Cuántas mujeres ya están cansadas de tanta paja de los maridos? Muy suavecito hermanas ¿Cuántas mujeres están cansadas de tanta paja de sus maridos? ¿Cuántos pastores están cansados de esos servidores? De esos servidores? Mire ¿Cómo es el proceder de una persona arrepentida para con Dios? Porque Juan les decía ¡Arrepiéntanse! Ok Y todos empezaron Bueno ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? Porque hay unos que se creen don buenos Dígale don bueno al que está en la paz Yo no le hago mal a nadie Yo no ofendo a nadie Don bueno Y según usted no tiene cosas que necesita que mejorar ¿Cómo no? Usted tiene que escuchar esta mañana sus verdades Cosas que está haciendo mal hombre Y hago esa cara así tipo Juan el Bautista ¿Cómo es el proceder de una persona arrepentida para con Dios? Veamos el versículo 11 Porque comienzan ellos a decirle a algún tipo de persona Bueno ¿Y qué debo yo de mejorar? Mire el versículo 11 Bueno si seguimos todo dice En el 9 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles Mire Dígale Dígale que está la paz Ya sentí el filo del hacha Dígale por favor Por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego Y la gente le preguntaba diciendo Entonces ¿Qué haremos? Que es lo que usted también ha venido ahora ¿Qué tengo que hacer? Aquí se lo vamos a decir Número 1 Mire el versículo 11 Respondiendo le dijo El que tiene dos túnicas De Al que no tiene Y el que tiene que comer Haga lo mismo Número 1 El proceder de una persona arrepentida para con Dios es que lleva una vida de ayuda a su alcance ¿Me está oyendo? Lleva una vida a su alcance Por ejemplo yo le digo a todos Mire Si usted no tiene para prestar no preste Y si tiene por favor Por ejemplo hay personas que prestan Y le prometo pagarle Y usted sabe que está más quebrado que alguien Un amigo acá me dio una buena lección Y me dijo Mire pastor A mi mucha gente se acerca a prestarme dinero Y comenzamos con una buena relación Pero después terminamos de enemigo porque no me quieren pagar Entonces Oye Ese tipo de gente me dice Póngale Me dice Péstame 300 dólares Yo le digo 50 tengo y te los regalo No me los pagues Te los regalo ¿Qué está haciendo él? Practican un cristianismo ¿Sí? Porque si tiene ¿Verdad? Ahora si no tiene no puede Por eso dije que una persona arrepentida lleva una vida de ayuda hasta su alcance Hasta su alcance ¿Cuántos de ustedes han recibido una llamada de una persona de un subfamiliar? Vamos a poner la suegra Su suegra vive en su país y usted está aquí ¿Y allá qué decía ella? Que sí ¿Por qué su hija se metió con ese hombre que no se cae? Y fue estando acá ¿Cómo le llama? Hijo Hola hijo Hijo de mis entrañas le dice todavía y después que le dice pues fíjese que quería llamarle yo sé que usted tiene un gran corazón billetillo dice usted y como la gente piensa que usted está llevando una vida de estrella de cine porque usted una foto de un gran carrazo se va a poner atrás de una casa de una residencia ahí ahí vivo yo no ahí trabaja usted ahí barra y plancha bueno si ahí vive pero siete días a la semana que diferente entonces la gente se hace una percepción pero usted hermano por favor y le dice mira préstame tanto pero usted sabe que si usted no tiene no se va a comprometer y muchos que hasta prestan dinero acá con tal de suplir una necesidad y que bueno pero usted sabe que va a haber un momento que usted no puede descuidar su vida financiera por ayudar a otros su corazón usted ahí está por eso ahora Dios bendice a los buenos administradores yo quiero que analice algo su escasez es por su mala cabeza o porque realmente Dios está permitiendo ciertas vacas flacas en su vida su escasez porque hace poco le dije a un hermanito que ya tiene dos años de congregarse con nosotros y toda la vida anda en acabazón diga acabazón no es normal Dios aprieta pero no ahorca algo está pasando ahí que está haciendo mal no sé pero para mí eso no es normal o sea no me des riqueza pero tampoco pobreza Dios todavía todo me queda todo me queda tampoco o sea porque hay un tiempo que sí hermano todos hemos pasado por ahí todos hemos comido hamburguesas de dos por un dólar nadie dice aleluya yo sí hermano todos hemos pasado por ahí todos hemos pasado de poder de que no alcanzamos está bien pero usted está en el triángulo del éxito diga éxito o no hermano o sea sí todos pasamos pero pero si hay un tiempo y su vida no cambia ¿qué pasa? por favor Dios no bendice un mal administrador Dios no bendice un mal administrador muchos hoy es el tiempo de ahorrar y están derrochando su dinero hoy es el tiempo de darle a Dios cuando están acabados quieren darle a él mire dar es una bendición cuando existe un orden dar es abrir más puertas para recibir dar es más puertas abre más puertas para recibir yo tenía una una teníamos una amiga en la iglesia se separaron con su esposo y el esposo nunca le ayudaba con los hijos y cada vez que ella lo veía ¿cómo cree que lo recibía? irresponsable sinvergüenza que tanto sigo solo era confrontación confrontación y hasta que un día le dijo Dios así no vas alcanzar ni lograr nada tenés que aprender a bendecir al padre de tus hijos porque solo le reclamos y este poquito le vas a dar a los niños pensá que con esto comen toda endemoniada va y él pero mira esto yo no tomé esta esta es una limosna pero mira no entonces el Espíritu Santo le dijo mira tenés que orar y bendecir a esa persona y cambió el cassette y en sus oraciones Señor bendecía al padre de los niños bendecilos para que les pueda dar bendecilos y empezó a hallar un mejor trabajo un mejor aumento y mira ya les daba más pero pero muchas veces nosotros ¿qué es lo que pasa? no creemos que el dar abre más puertas hombre nunca sienta pesadez darle a sus viejitos un par de dólares hombre sienta alegría nunca lo vea como ¡ay usted son una carga! no le diga eso a sus papás un día usted pasó por ser indefenso cuando usted nació era todo panzón fíjese ¿sí? dice usted pasó por ser indefenso y ellos le ayudaron ¿quién cree que corrió para ir al hospital? lo que pasa esas cosas no quedan grabadas ni registradas solo Dios sabe todo lo que han sufrido sus padres y a veces esa llamada a usted le ofende no sea ingrato yo sé que tal vez usted no puede darle grandes cantidades mire con 10 dólares que usted se los da con amor es una gran bendición pero sea agradecido ahora dar en ocasiones se vuelve una valentía de criterio diga valentía de criterio nosotros cuando iniciamos este proyecto yo siempre he pensado que que el dar es una bendición y siempre los pequeños grupos de gente les dije si ustedes quieren ser parte del tabernáculo bíblico bautista amigo de Israel Hollywood nosotros tenemos que mandar los diezmos de los diezmos a la central si quieren ser parte si no salgan porque yo he aprendido que lo que yo soy y me debo en el pastorado es gracias a mis mentores y lo digo hermano con mucho orgullo el año pasado dimos una cantidad este año dijimos vamos a darle a la iglesia central el doble y esa fue nuestra meta y verá como nos ha bendecido Dios por ello ahora hay veces como le digo pues ya han habido momentos que nos estamos tronando los dedos pero la parte que responde a Dios como iglesia nosotros tenemos que mandarla también pero es que mire ahí no necesitan y usted que sabe nuestro deber es si necesitan o no es honrar a nuestra iglesia central honrarla igual pero se vuelve una valentía porque a veces también vamos cortos ¿por qué le digo una valentía de criterio? porque hay veces usted tiene que dejarse usar por Dios cuando el Señor le dice que bendiga a alguien y le digo de criterio porque nosotros hay veces no vemos vemos el exterior no vemos el corazón ya le voy a explicar eso fíjese que una vez yo los primeros años de misionero los hice en un departamento que se llama Chalate en un pueblo que se llama El Paraíso y de la carretera principal al propio pueblo yo tenía que caminar como dos o tres kilómetros diarios solo para llegar al pueblo con mi hijo y mi esposa y él me llevaba a Cucucho y yo pues iba caminando y fíjese que dije yo me voy a comprar un par de zapatos por la caminada zapatos bonitos que caminen ellos solos ahí andarte aquí y tenía un hermano que que era bien aragán como misionero vean que está la paz hoy lo primero la casa no tenía agua entonces solamente había enfrente de una casa donde tenía un pozo diga pozo entonces todos los sábados en la mañana mi ministerio era acarrear treinta cántaros de agua para poder regar y que el domingo estuviera bien aseado huelía hasta tierra mojada ¿cuántos han huelido se acuerdan de eso? bien bonito para Dios entonces cuando llegamos el otro misionero se llegaba a poner una maca mi baile sexy me veo a prueba y mire y le dijo y me decía a mi hermano ¿y para qué acarrea tanta agua? a mi me daba culera eso y una vez le dije mire es mi trato que yo tengo con Dios hombre me dijo si hombre todo lo veía con desplicencia pues ese día me compré ese par de zapatos que le digo bien bonitos y me los puse un sábado y cuando me vio me dijo ay siervo de Dios bendecido medio y ya me volví yo sarcástico 40 viajes de agua papá le dije le dije yo va o sea entonces eso fue un sábado solo me los puse una vez el siguiente sábado iba yo en un microbus del transporte colectivo y me dice el Espíritu Santo regalale los zapatos a tu compañero misionero no oigo tengo orejas de pescado dije yo regalale mire y llegué me bajé en la parada de buses y empecé a caminar y me volvió a decir regalale los zapatos a tu pareja de compañero de misionero yo no le dije soy un gran aragán le dije cuando me iba a agarrar un cántaro de agua le dije cuando va a traer los niños a la escuela porque nosotros andamos aparte el día siguiente caminamos como kilómetro y medio con mi esposa a traer niños para la escuela bíblica y tenía una niña bien gorrita que me la ponía aquí en los hombres yo todo curucho estaba quedando con la niña esa y fíjese que a mi me molestó y me dijo el Espíritu Santo regaláselos agarré los zapatos metí en una bolsa y amarrándole y que estás haciendo me dijo mi esposa cállate bolete y volví ese sábado y me puse los zapatos los viejos y llegué y estaba otra vez en la maca ¿sabe? y llego con los zapatos y le digo venga aquí le mando a Dios y le digo y ciervo me dijo bien contento yo no se los doy le dije lo manda el Señor le dije para mí usted no se los merece todavía yo dando con repugnancia si a mi criterio la siguiente semana me habló un familiar y me da una cantidad el triple para comprarme unos zapatos mejores me habló y me dice fíjese que yo he sentido en mi corazón darle tanto me dijo para que compre un par de zapatos y me acordé ¿qué hubiese pasado si yo no hubiera regalado esos zapatos? no me hubiera bendecido Dios más ¿cuál es el problema en usted en esta mañana? dos o tiene una mala administración o no es generoso y quiero comenzar a hablar de generoso con Dios porque solo para adentro va no le digas a don al que está la par suya solo digas a don por favor gracias no le digas solo para adentro solo ¿qué me van a dar? ¿qué saco? no mire que leamos y respondiendo le dijo el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo número dos ¿cómo es el proceder de una persona arrepentida? lleva un estilo de vida de honestidad y conformidad mira el versículo 13 y él les dijo o en el 12 vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro ¿qué haremos? él les dijo no exijáis más de lo que está ordenado número dos el proceder de una persona arrepentida es que lleva un estilo de vida honesta diga honesta y de conformidad yo subrayé eso no exijáis más yo creo que usted se está volviendo muy exigente para pedir las cosas yo creo que usted está pidiendo que las cosas o se hacen o se hacen pídalas por favor créanme lo que esa palabra no exijáis no exija pida hombre pida la honestidad la honestidad cuando de nosotros estamos en esos medios y redes sociales estamos enredados con una relación virtual ¿cuántos de nosotros ya buscamos a esas exnovias para decirles estoy en Estados Unidos ¿cuántos de nosotros no somos honestos? hijo ¿cuánto te pagaron? algo no ¿qué cuánto? bastante ¿qué cuánto? ¿qué es hijo? muchos no enseñamos cuánto ganamos ¿y qué siente su esposa? desconfianza porque no es transparente no hay transparencia en esa área qué bonito es cuando cuando hay ese entendimiento como pareja ¿se ha fijado? fíjese que esta es la única iglesia donde las parejas se entienden tan bien en esa área pero tan bien donde aquí abunda la honestidad diga aleluya gloria a Dios la honestidad en medio de la necesidad la honestidad en medio de la necesidad la honestidad en medio de la necesidad me acuerdo ese hermanito que se oyó se oyó en el parqueo como tres mil dólares diga tres mil dólares y me habla por teléfono fíjese y me dice pastor yo lo voy a ir a dejar yo por dentro no trescientos son de diez no lo voy a ir a dejar baja baja al rato venía una señora casi llorando y le dijo gracias te agradezco porque bien agradecida la persona y ahí otra me acuerdo que salió del hospital y tenía la necesidad y si hay un dinero en la calle necesitaba mandarle ochenta dólares a su mamá para unas pastillas y si hay el dinero y lo agarra y se acuerda de las predicaciones de honestidad aquí en la iglesia y llegó a las once de la mañana y dijo pobrecita la persona que los perdió aquí voy a esperar tal vez aparece alguna y se y se levantó de esas bancas hasta la una de la tarde tres horas esperando ya cuando vio que no vio nadie en el primer vasque apareció se subió ligerito pero ella con una gran necesidad el dinero en sus manos y no se iba porque quizás pensaba que alguien nos había perdido y que iba a regresar ahí preguntando este se ha perdido sabe que un lugar que de veras debería existir más la honestidad es en la iglesia aquí este lugar no debería perderse nada devuélvame mis Raybán que no los hallo por favor no los hallo no los hallo ¿a cuánto se les ha perdido dinero? ¿ya no lo han hallado? mire la Biblia que está en la pasulla no tiene ni su nombre y ella está usando sigamos mejor la honestidad lleva un estilo de vida honesta y conforme diga conforme por favor no conformista conforme conforme ¿cuántos estamos bregando a nuestro alrededor con personas inconformes que siempre quieren más que siempre quieren más que siempre quieren más y han caído en el afán de querer más y más y más ahora veamos entonces el tercero para ir aterrizando con el sermón ¿cómo es el proceder de una persona arrepentida? no vive de amenazas y difamación no vive de amenazas y difamación mire el versículo 14 también le preguntaron unos soldados diciendo ¿y nosotros qué haremos? y él les dijo no hagáis extorsión a nadie ni qué dice ni qué ni qué ni calumniéis y contentados con vuestro salario en tercer lugar fíjese una persona arrepentida para con Dios no vive de amenazas y difamación su vida no la basa en la contención sino en pasar por alto la ofensa una persona arrepentida no es contencioso no anda buscando pleitos sino que aprende a pasar por alto la ofensa no le saca provecho a su derecho para hacer daño no le saca provecho a su derecho para hacer daño no vive de la cultura de andar solo hablando en mal de los demás una persona arrepentida lo menos que hace es andar hablando de los demás y que feo se siente eso me dijo un hermanito la vez pasada viera que yo sentía ganas de bajarme del vehículo porque yo no soporto a esa persona le digo ¿sabes cuál es su problema? que usted no le encara dígale ya me tiene cansado que solo pase hablando en mal de esa persona dígale porque si usted le cae mal a una persona ¿por qué no le dice directamente a ella? ¿por qué anda contaminando a los demás? según esto hermano yo sé que usted no lo hace pero estoy hablando de aquí ¿amén? porque una persona arrepentida mire dice no hagáis extorsión ni calumniéis ni calumniéis no le da eco ni convierte una verdad en algo que llega a sus oídos porque hay unos que son buenos para desprestigiar a otros ¿se ha fijado? mire ese hermanito es algo loquita mire ese hermanito es mayor ese es Aragán ¿y a usted qué le importa? ¿o él le paga a usted? ¿o esa mujer a usted le gusta y por qué no le hace caso? ¿qué le quitan? pero muchos mira esa ve con quién se casó usted envidia tiene que todavía sigue soltera no le da eco ni convierte una verdad en algo que llegue a sus oídos nunca por favor hermano haga una verdad de algo que le cuentan sea un descubridor de la verdad nunca sea un descubridor de la verdad ni tampoco se deje prejuiciar por otros no, no, no que eso no llegue a usted fíjese que dice el pastor Junior solo el que no nos conoce nos critica dice y tiene toda la razón ¿cuánto nos costó entrar por una puerta a una iglesia evangélica porque creíamos que que era otra cosa basada en algo sin fundamento y número cuatro una persona arrepentida para con Dios desarrolla la capacidad de poderse contentar pese a sus limitantes una persona arrepentida con Dios sabe que se contenta con sus limitantes y eso que significa pastor mil versículo 14 ni calumniéis y contentados dice ahí con que con vuestro salario una persona arrepentida desarrolla un ojo espiritual fíjese yo he aprendido a ver las cosas cuando empiezo a ver al Señor en lo poco yo me considero bendecido fíjese cuando yo veo al Señor en lo poco me considero bendecido porque sé que hay veces tenemos limitantes no vivimos donde queremos no tenemos la cama que queremos no tenemos el televisor que queremos no tenemos el trabajo que queremos la pareja con esa estamos conformes pero bueno digamos y empezamos y todo es inconformidad no tenemos el carro que queremos y todo es inconformidad pero cuando empezamos a ver al Señor en lo poco uno empieza a verse y se considera bendecido por ejemplo hay veces usted se queja tanto de alguna situación digamos de donde usted está pasando estoy durmiendo en la carpeta un ejemplo pero usted va a internet y ve como viven los africanos usted da gloria a Dios por la carpeta donde vive usted se queja que hay otra vez pollo pero cuando ya ve que los los como se llama aquellos solo comen sopa de arroz empieza y dice no me estoy bendecido o sea porque porque hermano desarrolla un ojo espiritual la persona con capacidad de poderse contentar vive una vida de esperanza que es lo que Dios quiere que se lleve en su corazón en esta mañana en el nombre de Jesús para su vida y para mi vida arrepentida vienen días mejores démosle un fuerte aplauso al Señor 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 te damos las gracias por tu palabra te pedimos una bendición muy especial por cada persona Dios que un día reconocemos Padre que un día tu palabra nos impactó y reconocimos que te hemos ofendido y tuvimos señores como según aprendimos ahora que el arrepentimiento es un cambio de pensar y de actitud y nuestras vidas han mejorado yo llegué a una conclusión y quisiera compartirla ¿cuántos en el tiempo de Juan el Bautista cambiaron su manera vana de vivir a través del arrepentimiento? lo mismo puede pasar en tu vida tienes en tus manos la mejor actitud para darle otro rumbo a tu vida espiritual y sobre todo también terrenal si de todo corazón logras darle un giro diferente ¡Gracias por ver el video!